El gobierno de Nicaragua, mediante un decreto ministerial, prohíbe las quemas desde este pasado 11 de abril 2018 hasta que inicie el periodo lluvioso. Estas prohibiciones son para departamentos del norte, incluyendo Estelid, y surge después del incendio ocurrido en la Reserva Indio Maíz. Al respecto, opinan productores del municipio de Condega. Usted sabe que todas las cosas a veces llevan un mensaje bueno por un lado y por otro tal vez no muy que se diga igual. Pero claro, la preservación que se está haciendo es buenísima porque por eso tenemos alejanza de lluvia, porque la gente ha destruido el medio ambiente y debido a las quemas, algunas cosas así. Pero hasta cierto modo yo le puedo decir que la quema puede ser, para mí, en algunos sectores como agrícola, se necesita un poquito de quema que no afecte bosque, porque si hablamos de bosque, ya aquí donde vivimos nosotros no hay bosque, directamente ya se destruyó. Pero en cierto modo, como le digo, hasta cierta parte es necesaria y la mayoría sería mejor que no, porque tal vez otra vez vuelve a levantar, porque tal vez algunos árboles que están pequeños, al pegar fuego en los potreros vienen y los dañan, y ya eso se quedó palmado, digamos. ¿En su comunidad han habido incendios? No, 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 no han habido. Allá donde nosotros hace bastante, ya hace como unos tres años que no se quema. Ahí directamente alguna área agrícola se quema, como le llamamos nosotros, pues restrojo así, como le llamamos, montoneado o algo así, para no perjudicar el medio ambiente. ¿Lo considera buena la medida? No, la medida está buena. Sí, correcto, que está buenísima, es lo mejor que hay. Sí, que está prohibida la quemada, por lo menos reforestación está bueno, los ríos se están secando y todo eso es debido a la destrucción que ha hecho el mismo hombre. A medida que está tomando el gobierno es súper acertada, pues, porque la verdad es que al paso que damos, vamos, nos estamos quedando en cero con el agua. Y la causa de todo esto, de la sequía y de todo esto de la agua que están consumiéndose, es prácticamente que, como no hay reforestación, las quemas y toda esa cuestión, las aguas se han profundizado. O sea, que ha tenido consecuencias negativas, ¿es por verdad? Totalmente, totalmente. Si usted observa todas partes que se muevan, el agua es el primer punto que todo el mundo está deseando. Hablando de nuestras comunidades, por ejemplo, Potrello, la zona de Pires, por ejemplo, hay comunidades que, para la zona del Pueblo Nuevo, hay comunidades que le están llevando el agua en pipa, porque ya no hay ni una gota, ni en pozo. Entonces eso es preocupante. ¿Se han observado quemas en esta temporada de invierno? Pues, por el momento no, pues, porque la verdad es que ya a día venimos trabajando en esto, no quemas, no quemas, entonces la gente ya como que ha ido haciendo caso. ¿Hay quienes dicen que queman los rastrojos cuando van a limpiar un arado? Sí. ¿Qué tan malo podría ser esto también? También es negativo, es negativo porque, bueno, yo tengo ya varios años de estar en el plan este de no quemar y producir igual, siempre produzco, pues, y la verdad es que uno como que es como una tradición estar quemando para producir, y no es ese el sistema. Yo creo que lo mejor es incorporar rastrojos en la tierra, y la quemas como tal, pues, no hacerla, ¿verdad? Yo creo que es importante que todo el mundo nos apegáramos a esto, la no quemas porque nos beneficia a todo el mundo. ¿El sembrar árboles? Sembrar árboles. Si ustedes van, por ejemplo, a mi hogar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, miren qué rico que estamos, en esta sombrita. ¿Por qué? Porque si este árbol no estuviera, estuviéramos en el pleno sol. Entonces es importante, pues, estar, reforestar porque, además, el aire, el aire que respiramos es por esto, por la reforestación, y no estamos listos. Muchos productores ambientalistas están de acuerdo con las medidas implementadas por el gobierno. En cambio, otros hacen caso omiso y continúan con las prácticas de quema a sabiendas que hay multas para los infractores. Con el apoyo de Denis Navarrete desde Condega, les informó Pablo Rivera.